hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace en esta ocasión les enseñaremos cómo hacer un faro en minecraft sin más preámbulos comencemos un faro no sólo es una estructura impresionante sino que también proporciona poderosos efectos de estado a los jugadores cercanos hacer un faro en minecraft es un proyecto ambicioso que requiere tiempo y recursos aquí en mira cómo se hace te mostraremos cómo hacerlo paso a paso paso número uno recolectar los materiales necesarios este paso es crucial y puede llevar bastante tiempo vamos a necesitar 164 bloques de vidrio para la estructura del faro tres bloques de oxidiana para la base y un bloque de néster para el corazón del faro nueve bloques de hierro oro esmeralda diamante o nésterina para la base de la pirámide para obtener la néster star tendrás que derrotar al winster uno de los jefes más difíciles del juego esto implica recolectar tres cabezas de winter esqueletón y cuatro bloques de arena de alma en el néster y luego crear y derrotar al winster asegúrate de estar bien preparado con armaduras y armas de alta calidad antes de intentar esto ahora bien el siguiente paso es más importante de lo que parece a primera vista el faro necesita tener una vista clara del cielo para funcionar así que elige un lugar elevado y despejado además considera la estética un faro se ve impresionante en la costa o en la cima de una montaña también ten en cuenta el efecto del faro que cubre un área de 50 bloques en cada dirección así que colócalo estratégicamente para maximizar su utilidad también construye la base de la pirámide la base de la pirámide es fundamental para el funcionamiento del faro comienza con un cuadrado de 9 por 9 bloques utilizando los bloques de mineral que elegiste ya sea el hierro oro o esmeralda diamante o nesterina asegúrate de que la superficie esté completamente nivelada esta base no sólo activa el faro sino que también determina qué tan poderoso será una buena base de 9 por 9 te dará un faro potente ahora bien construye los niveles superiores de la pirámide continúa construyendo la pirámide hacia arriba reduciendo cada nivel en un bloque por cada lado el segundo nivel será de 7 por 7 el tercero de 5 por 5 y el nivel superior será de 3 por 3 cada nivel debe estar completamente lleno no puede ser hueco esta estructura pirámide no sólo es estéticamente agradable sino que también amplifica el poder del faro ahora bien construye la estructura del faro ahora es el momento de la construcción de la torre del faro comienza colocando los tres bloques de oxidiana en el centro del primer nivel superior de la pirámide luego comienza a construir hacia arriba con bloques de vidrio puedes hacer tu faro tan alto como desees pero un buen punto de partida es hacerlo de unos 10 a 15 bloques de altura considera usar patrones o diferentes colores de vidrio para hacerlo más interesante visualmente como paso número 6 instala el bloque de paro una vez que hayas terminado la estructura de vidrio debes colocar el bloque de paro en la parte superior de los bloques de oxidiana este es el corazón del faro como mencionamos anteriormente y es lo que va a emitir que se haga la luz hacia el cielo asegúrate de que no haya bloques encima del faro que puedan obstruir el acceso ahora bien paso número 7 activa el faro para activar el faro simplemente colocó un bloque de hierro oro esmeralda diamante o nesterina en la ranura del bloque del faro verás una viga de la luz que se dispara hacia el cielo señalando que tu faro está activo este será visible desde grande distancia lo que hace que tu faro sea un punto de referencia impresionante en tu mundo ahora bien haz clic en el bloque del faro para ver su interfaz aquí podrás elegir qué efecto tienes que proporcionar tu faro las opciones incluyen velocidad prisa resistencia salto y fuerza con una pirámide completa de 9 por 9 podrás seleccionar un efecto primario y uno secundario experimenta con diferentes combinaciones para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo espero que haya sido de tu utilidad no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones hasta la próxima